Un grupo de personas tendrá que sobrevivir al más macabro juego estilo Deep Web. Pero antes quiero agradecer al patrocinador de este video, Creana. Para los que aún no los conozcan, Creana es una plataforma digital con más de 700 cursos online. Además, es la única plataforma en español que ofrece cursos para todos, todos los perfiles. Y lo que más me gusta de Creana es que nunca dejan de lanzar cursos nuevos. Por ejemplo, ¿Quieres aprender de negocios? Creana. ¿Quieres volverte un capo en diseño web? Creana. ¿Quieres aprender de wedding planning? Creana, perro. Los cursos duran entre 2 y 6 horas, son cortos pero eficaces y son dictados por expertos en el tema. Yo por ejemplo tomé el curso de locución, dictado por nada menos que Mario Arbizu, la voz del pingüino Skipper. Me tomó algo de 5 horas completarlo y después de realizar un proyecto final donde puse a prueba lo que he aprendido, me siento todo un experto en locución. Y descuida que al final de cada curso tienes tu diploma bien facherito. Y hoy perros, ustedes también pueden acceder a un curso completamente gratis. Solo deben seguir el enlace que dejaré en la descripción y poner el código de cupón NERDAILY100. Y ya está, podrán acceder gratis a cualquier curso de Creana, el que se les antoje. Y si encuentras más de un curso que te guste no te preocupes pues también te dejo un enlace en la descripción para que consigas 3 cursos al precio de uno. ¡Me muero! Ahora sí, volvamos con el video. Esta historia empieza con una misteriosa mujer llamada Athena, quien comparte un chat grupal con unos amigos. Y todos hablan muy mal de algunas personas prejuiciosas y dice que menos mal ya se viene la cacería de esos impresentables. Todavía no sabemos a quiénes se refiere, pero ya veremos. Ahora estamos en un avión, con mucha gente adinerada de la Deep Web. Y van volando bien felices, cuando aparece un tipo que no parece encajar aquí. Se ve como de clase media, para nada Deep Web, está gordito y algo desorientado. Este viejo que de seguro conocen por haber salido en el universo del conjuro, en Insidious y en The Walking Dead es doctor. Y les dice a todos, Y con un lapicebro apuñala al gordito clase media, y todos están bien enojados y le dicen ¡Ay, todavía ni comienza, bro! El gordito clase media no se irá sin dar pelea, y le da de alma al doctor Deep Web. Pero justo llega una señora que parece ser la patrona de la Deep Web, y le clava un taco al ojo. Y ahora vemos a Emma Roberts despertándose con una mordaza en la boca. Pero solo es parte del juego Deep Web antes mencionado. ¡Ah, maldición! Ella ve a una chica toda misteriosa, también amordazada. Y luego se encuentra con otros supervivientes. Todos con mordazas en la boca, pero obviamente estas tienen llave y nadie puede quitárselas. En medio del campo, uno de estos supervivientes encuentra una caja bien grande, y una pata de cabra. Y todos le dicen que no la abra porque este es un escenario snuff para los enfermos de la Deep Web, y podría tratarse de una trampa. ¡Ah! Solo es un cerdito. Bueno, ¡chao cerdito! Bueno, y aparte del cerdito, también hay un estante lleno de armas, y todos corren a coger una. Y Emma se encuentra un sobre con las llaves para las mordazas. Y todos se liberan. Y conocemos a Green Arrow. Bueno, al de Smallville. Y se hace amigo de Emma Roberts, y se hacen ojitos, y juntos serán los protagonistas de esta película. Bueno, Green Arrow será el protagonista de esta película. Ahora sí, la gente Deep Web empieza a cazar a los supervivientes. Y estos chicos no caerán sin dar pelea. Bueno, un poco de pelea. Green Arrow corre al auxilio de una chica que cayó en el peor enemigo de Mega Man. Púas. Aunque la chica está malherida, Green Arrow la rescata y se la lleva, pues es el protagonista de la peli. ¡Oh, carajo! Ya no entiendo esta película. Esta chica quedó medio muerta. Literalmente. Y le dice a este otro man que la mate. Pero como él es medio cobarde, ella le quita el arma y hace la automonición. Bueno, este tipo tiene que ser el protagonista, supongo. Él llega hasta una celda alambrada y se encuentra con otros supervivientes. Y trepan. Pero uno que quedó atrás empieza a ser atacado con flechas. ¿Qué es este avatar, mierda? Los más inteligentes corren, pero como él es un macho americano, irá a solucionar las cosas como los gringos siempre lo han hecho. Disparando a donde sea en nombre de la libertad. Igual no le funciona. Esta película me va gustando cada vez más, por el humor negro. ¿Por qué no funciona? Espera, ¿pujaste el pin? ¡Oh, mierda! Estos tres supervivientes llegan hasta una gasolinera. Les apuntan a los dueños que son dos ancianos buena onda y les obligan a dejarles usar su teléfono para llamar al 911. Pero algo anda mal. El operador del 911 se hace el kill con el protagonista y parece que solo estuviese haciéndolo perder el tiempo. Los señores dicen cosas muy raras y esta chica que se comió un dulce cae envenenada. Sí, los ancianos buena onda también son de la Deep Web. ¡Desgraciados! Este otro sobreviviente inalaga es tóxico, pero de seguro nuestro protagonista... ¡Carajo! ¿Entonces quién es el protagonista de esta mierda? Ahora viene el giro inesperado de la peli. Parece que las personas que murieron en esta tienda eran o racistas o descendientes de esclavistas. Al menos de eso habla este matrimonio Deep Web. Por lo que los muertos se lo merecían, supongo. Ahora llega la superviviente misteriosa que vimos hace un rato y parece muerta por dentro. Y les habla bien normal a los ancianos y les compra cigarritos y ¡Ja! ¡Te la creíste! ¡Los mata! ¡Diablos, señorita! Ella parece que supiera algo que los demás no, pues revisa el lugar de forma bien metódica y descubre trampas ocultas bien detectivesca, a lo Batman. Ahora se cruza con el gordito del efecto mariposa, o el gordito de My Name is Earl. El man se llama Gary y avanza con nuestra amiga rubia, y juntos se suben a un tren que pasaba por allí. Dentro del tren se encuentran con lo que parecen ser un montón de inmigrantes ilegales de Medio Oriente. Pero Gary no se la cree, y dice que de seguro esto es parte del juego Snuff, y estos son actores contratados para hacerlo reconsiderar. Así que supongo que Gary está en contra de los inmigrantes y por eso lo metieron en este juego Snuff. Ahora unos militares paran el tren, y parece que estamos en algún lugar de Europa, porque estos manes hablan ruso o yugoslavo o algo así. Gary trata de explicarles a los soldados que estos inmigrantes son falsos y que él tiene un podcast donde expone gente así. Pero ellos no le dan bola. Y resulta que este tipo si habla inglés, y le dice, mira bro yo si soy falso pero los otros no, créame y te doy ventaja antes de matarte, jeje. Por lo que Gary se empincha mucho y le mete una granada en los pantalones. Boy, eso escaló rápido. La rubia habla con el soldado a cargo, y parece que esto es Croacia. Todos los supervivientes que vimos hace un rato fueron drogados y secuestrados desde distintos lugares de Estados Unidos y traídos hasta aquí. La rubia les pide que llamen a la embajada de su país, pero le dicen, ne el flaca. Y ahora le traen a otro superviviente. Supuestamente llegó un tipo de la embajada a rescatarlos, y les dice que todo estará bien. Pero la rubia tampoco se cree esto, y patea al federal y lo atropella de reversa. El viejito está bien perturbado por lo sucedido y le pregunta a nuestra amiga por qué carajos hizo eso. Y vemos que en efecto la rubia sabe cosas, pues en la meletera está el buen Gary. Si no quedó claro, Gary estaba muerto. El viejito dice que tomen el auto y escapen, pero la rubia dice no. Primero vamos a matar a los degenerados que orquestaron esta mierda. Y hablando de ellos, los vemos hablando, pasándola bien, y se viene la más reveladoramente reveladora revelación. Nos enteramos que, en realidad, los villanos de esta historia son un grupo de personas de cristal. Ya sabes, les ofenden las bromas sobre enfermedades, les ofenden los comentarios sobre crisis en otros países, y les ofende que asumas el género de las personas. O sea, el malo de la peli es toda la movida políticamente correcta. Bien calladitos, nuestros amigos supervivientes sorprenden a uno, con ayuda del cerdito de antes. Y luego les hacen mucho ruido y confunden a los villanos, y ellos reaccionan rápidamente. Y disparan por todos lados. Pero en realidad, le dieron al cerdito. Esta rubia no sé si actúa muy mal, o así es su personaje, pero con cara de estreñida acaba con todos rápidamente. Y ahora va a matar a la última, y el viejito dice que no pueden matarla porque es una mujer. Y la villana también se ofende por esto. Claro, claro, si vas a matar a todos, se supone que también vas a matar a las mujeres. No, o sea, ¿por qué no podrías matar a las mujeres? Ahora tenemos otra reveladoramente reveladora revelación. Y es que este viejito superviviente parece que también estaba con la gente de la Deep Web. Bueno, la gente políticamente correcta. Tampoco nunca nos queda claro si era verdad o no, pero el tema es que Doña Athena, la líder de esta gente, hizo creer a la rubia de que el viejo estaba con ellos. Y la rubia lo mata. Ahora nos transportamos un año en el pasado, y vemos que, en efecto, todas las personas casadas que vimos tenían cierto motivo para merecer la muerte. Aquí vemos a Doña Athena y todos sus amigos de la Deep Web planeando la cacería y conociendo uno a uno a sus objetivos. El gordito, por ejemplo, tenía un podcast políticamente incorrecto. Green Arrow era un cazador furtivo de rinocerontes, supongo. A este man dicen que lo incluyeron porque si no lo hacían sería racismo y los cazadores no serían mejores que los que están siendo cazados. Emma Roberts estaba aliada con los republicanos, creo. Y este man era del Ku Klux Klan o algo así, imagino. Y por último, pero no menos importante, nuestra misteriosa rubia parece que en foros de internet trataba de sacar a la luz las matanzas de la tal Athena. Y bueno, aquí la rubia y Athena se conocen. Y Athena nos cuenta de que toda esta cacería es culpa de la rubia, pues hace tiempo ella posteó en uno de los foros antes mencionados un texto que decía que toda esta gente cazaba humanos por deporte. Pero ella dice que en realidad no era así, que solo estaban jodiendo en el grupo de Whatsapp. Solo que, por la difamación que sufrieron, decidieron hacerlo de verdad. Athena le cuenta que conoce su patética historia de origen, pero la rubia le dice que se equivocó de persona. De hecho, Athena debía secuestrar a una tal Crystal May. Ella fue quien filtró los chats controversiales y les cagó la carrera a todos. Pero esta se llama Crystal May, no May. Así que al final, ¿todo por nada? Lo importante es que empiezan los deepweb putazos. Ambas chicas están derrotadas y tienen conversaciones bien aburridas sobre simbolismos y libros y demás. Y entre tanto, palabreo, Athena muere. Y la rubia se come un pancito con queso y se pone bien guapa y se lleva algo de ropa de su difunta enemiga. Ella se sube al avión deepweb y le dice al capitán y a la aeromosa ¿Quiero irme a mi casa? ¿Algún problema? Y ellos responden No, no, vaya tranquila, no más seño, siéntese. Y le dice a la aeromosa que no sea pena y que se siente con ella y la invita de su caviar y se toma una champaña bien rica y fin. Oye, estoy confundido. ¿Es un final triste o un final feliz? Es un final y basta. Y bueno amigos, esto ha sido todo por mi parte. Si quieres estar al pendiente de los próximos videos y tonterías del canal, ven y sígueme en mis redes sociales. Los enlaces también los tienes en la descripción. Si quieres que resuma otra película, serie o saga en un próximo video, házmelo saber en la caja de comentarios. Como siempre, toca agradecer a los miembros del canal, mis suscriptores badass. Y espera, aún no te vayas a ver no por sin antes haberte suscrito y haber manoseado la campanita. Pero bueno, suficiente sarcasmo por un día. Yo soy Mauricio, gracias por ver y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!